Para tirarme la pincha playuca El dorado Si Ah que pecho Me encanta la isla, yo le da ropa no güey La roja Me espero Hay un punto aquí que ha llegado por si le güey Si no me creo que no se tocan Por aquí está el barco hundido Pero si no se va a ver La marea Más allá Se hace más playa y más plana güey Se hace más o menos suspendida Por ahí podemos correr